Hola, en este módulo quiero presentarles un análisis alternativo de la solución general para tensiones y corrientes en líneas de transmisión. Este es un análisis distinto que les va a ampliar su intuición respecto de lo que pasa en este tipo de situaciones, en la línea de transmisión. El análisis anterior se basó en los primeros sistemas de ecuaciones o en evaluar la solución diferencial en base a sus condiciones de borde. La solución es bastante limpia, elegante y clara, del punto de vista matemático, pero tal vez oculte ciertos detalles prácticos físicos que trataremos de poner en evidencia a continuación. Muy bien, escucha. Considera este caso muy simple en que tengo una línea de transmisión del largo infinito hacia allá, sin embargo, en algún punto termino que es la ubicación 0 y L metros más a la derecha sitúo una carga. La impedancia característica de las líneas de la sub 0. Entonces suponga que desde el infinito hay un generador que está produciendo una onda, una única onda que viaja hacia la derecha. Ahí está. V sub más e a la menos gamma x. Entonces, imaginen que corre el tiempo. Aquí está el frente de la onda. Aquí no hay un generador que está dando hacia allá. Y dejamos correr un largo tiempo. Como el generador se encuentra a una distancia infinita, no va a haber ningún rebote secundario, solamente la onda primaria que incide y su reflexión. Nada más. Por lo tanto, esta rama que vuelve es la única onda que va hacia la izquierda. Ahora, si dejo pasar mucho tiempo, puedo trabajar en estado estacionario y también describir esto como un fasor. Entonces, esta onda que va hacia allá va a ser de menos e a la gamma x. Sin embargo, acá hay un coeficiente de reflexión, que es gamma sub l. ¿Es cierto? Entonces, esta onda no es cualquier onda. Si yo evalúo esta onda cuando equivale a L y evalúo la onda incidente cuando equivale a L y saco el cociente, debo recuperar el coeficiente de reflexión. Por lo tanto, V sub menos, voy a ponerlo acá a la derecha, o acá abajo. V sub menos e a la gamma L, ese término, que es la onda reflejada, partido por la incidente es gamma. Así que vamos a ponerlo así, es gamma L por la onda incidente observada justo en el punto donde incide, es decir, cuando equivale a L. ¿Bien? Entonces, volviendo a ponerlo acá, V menos e a la gamma x, que es la onda que está acá, que es la onda reflejada, despejando V menos de acá. V menos pasa esto dividiendo que te da esto, así que esto es gamma L, V más e a la menos 2 gamma L por la ponencial e a la gamma x. Esa es la forma exacta y particular que toma entonces la onda reflejada para esta situación. Véanlo un rato y continuamos. Bien, ahora que este tipo de situación ya está analizada, cuando una onda incide, la forma que toma la onda reflejada es la siguiente, es esta, recuérdalo bien, uno escribe V más, que es la onda que incide, por el gamma L, por esa exponencial, y después la exponencial clásica de la onda que vuelve. Vamos a ver el caso más complejo y más interesante, que está aquí. Tenemos ahora nuestro generador con su impedancia interna, la línea largo L con impedancia característica de la cita sub cero, que termina en la impedancia de carga de la cita sub n. Y ya no tenemos el generador infinitamente hacia allá. Pero, podemos aplicar el principio de superposición de estas modelos. Es una versión un poquito especial de los principios de superposición. La siguiente idea, que si esta es la ubicación en X, donde está el generador, y esta es la ubicación cuando está en la carga, y esto es X, podemos considerar, vamos a usar el color azul, que en primera instancia, como les decía, hace un par de sesiones atrás, cuando el generador comienza a inyectar su señal en la línea, no tiene conocimientos de ZL, y solamente inyecta energía y corriente o tensión de acuerdo a la impedancia que viene acá. Y la impedancia que viene acá inicialmente es de A sub cero. Entonces, en el comienzo, cuando energizamos el circuito, saldrá, emanará del generador esta onda hacia allá. Esta ondulación es nada más simbólica para recordarle que es una onda. Y impactará aquí. Se irá a devolver una componente reflejada, que vamos a dibujarla en rojo, para que se vea más alegre, no más, no sé. Ahí está. Y después, un rebote hacia acá, y hacia acá, etc. Ahora, cuando haya pasado mucho, mucho rato, van a haber infinitos rebotes coexistiendo simultáneamente en la misma línea. Y vamos a alcanzar estado estacionario, en el sentido que, durante una ventana larga de tiempo, las señales son perfectamente sinusoidales. Y yo podría, entonces, hacer un análisis respecto de cuánto valen cada una de estas componentes, sumarlas, y ver qué da el resultado. El resultado debería ser la tensión total, que ya calculamos, determinamos en el video anterior. Bueno, importamos dándole expresiones precisas a cada una de estas ondas ligeras. La onda primitiva, que sale del generador, como dijimos, solamente bz sub cero como impedancia. Así que, tiene la siguiente forma. e a e a la menos gamma x, por supuesto. Pero, ¿con qué tensión parte? Bueno, parte, como dijimos, con el divisor de tensión entre z g, z sub cero. O sea, b sub g, pasor, por z cero, partido por z g más z cero. Y esa es la onda primigenia que sale a colonizar o a llenar de tensión y de señales de esta línea. Después de un rato, entonces, ¿no es cierto?, va a haber este rebote, en estado estacionario, que es permanentemente rebotando. Imagínense, esto está fluyendo como una serpentina, ¿no es cierto?, permanentemente fluyendo, permanentemente rebotando. Si yo separo las contribuciones, entonces me rebota acá, tiene un coeficiente de reflexión gamma sub l. Y la onda que vuelve, tal como descubrimos ahí, tiene esta forma. Vamos a llamarle esto B sub 1, fasor, por simplicidad. Es decir, la componente que va a la derecha, la amplitud compleja que va a la derecha de la onda primigenia. Entonces tendremos que vendría siendo el B sub más de acá, ¿lo ven? Hay una razón por la que no le llamo B sub más y será evidente en un rato más. Entonces, la onda que va hacia la izquierda tiene gamma L, el B sub 1, fasor, que introdujimos ahí, y a la menos 2 gamma L y la exponencial de rigor que describe la propagación hacia la izquierda. Comparé con eso. Bien. Ahora, miremos nada más esta onda que está rebotando y se dirige de vuelta hacia el generador. El principio de superposición dice que para uno analizar los efectos y las causas por separado y después la suma. Eso quiere decir que voy a analizar esta onda como si no hubiera generador. Pero sí tengo la impedancia interna del generador. Es decir, para esta onda lo que ocurre es que está incidiendo sobre una carga de impedancia de esta sub g y por lo tanto va a rebotar con un coeficiente de reflexión gamma sub g. ¿Se acuerdan de gamma sub g? Donde gamma sub g es zg menos z0 partido por zg más z0. Bueno, y esta onda cuando llega hasta acá la exponencial gamma x equivale 0 así que nos quedamos nada más con eso. Eso es lo que incide ahí. Para calcular la onda que se refleja debo multiplicar esto por gamma sub g y ponerle la exponencial de propagación hacia la derecha. ¿Cómo queda? Así. La onda que va hacia acá tiene lo mismo multiplicado por gamma sub g gamma sub g el b1 el mismo e a la menos 2 gamma l esto por 0 y ahora la exponencial que va a la derecha e a la menos gamma x esta es la onda que decíamos que va hacia la derecha y vamos a ponerla en azul. Bien, sigamos jugando este mismo actualismo porque ahora esta onda llega nuevamente a este rebote secundario llega nuevamente a la carga y este vendría siendo todo este término que está acá la amplitud de esa onda viajera solamente de esa onda viajera no de la primera de esta solamente vendría siendo el b sub más perdón, ese b sub más de ahí entonces la expresión para la onda que se devuelve la sacamos de acá claro, tenemos primero gamma l se le agreguen gamma l así que nos va a quedar el mismo gamma g gamma l al cuadrado después b sub más bueno, b sub más tenga el gamma g el gamma l b sub 1 e a la menos 2 gamma l todo esto que puse acá es esa amplitud por gamma l todo esto que está acá es esa amplitud por gamma l bien que corresponde a b sub más por gamma l y ahora hay que acompañarlo de un e a la menos 2 gamma l y la exponencial y como ya tenemos esto nos queda e a la menos 4 gamma l y la exponencial e a la gamma x y esta es la onda que vacía usted puede poner pausa y devolverse si quiere verlo con más tiempo voy a continuar bueno, seguimos con el mismo cuento esto llega acá y cuando incide x vale 0 así que incide con esa amplitud la onda que nace de vuelta se multiplica por gamma g porque hay un coeficiente de gamma g aquí de reflexión y parte de vuelta ¿no es cierto? es el generador esa onda entonces también en azul sería esta amplitud esa amplitud solamente por gamma g va a quedar al cuadrado entonces queda gamma g al cuadrado gamma l al cuadrado de 1 e a la menos 4 gamma l y la exponencial e a la menos gamma x y vuelta se la carga voy a hacer una reflexión más antes de que empecemos a buscar una forma más compacta para toda esta serie de rebotes aquí entonces la onda está reflejándose naturalmente y nuestra fórmula que dice el coeficiente de reflexión aquí es gamma l la amplitud de la onda de esta onda en particular que va a ser derecha esa es su amplitud ese es el V sub más de aquí entonces para terminar su respectivo rebote le ponemos un gamma l al lado esa exponencial y la otra exponencial al ponerle un gamma l adicional nos va a quedar al cubo ¿cierto? así que va a quedar gamma sub g al cuadrado gamma l al cubo b1 la exponencial a la menos 4 gamma l pero hay que multiplicarlo por esa exponencial a la menos 2 gamma l así que nos queda 6 y finalmente la exponencial gamma x no sé si ustedes empezaron a notar que hay un patrón que se repite hasta infinito y lo que vamos a hacer ahora es intentar escribir ese patrón como una sumatoria porque vamos a sumar todas estas componentes todas estas reflexiones primeras y secundarias entonces a ver si el espacio nos alcanza podríamos decir lo siguiente que la tensión total en la ubicación x es la suma de todos estos estos infinitos rebotes que se establecen después de mucho rato en estado estacionario y tienen todos una amplitud común que es b1 ¿se acuerdan? b1 está en todas partes así que lo vamos a poner afuera como b sub g z sub 0 partido por z0 más zg después tenemos dos familias de términos aquellos que van con la exponencial menos gama x que van hacia la derecha y aquellos con la exponencial gama x que van hacia la izquierda entonces hagamos aquí factor común es a la menos gama x y que tenemos multiplicado por 1 después multiplicado por gama l gama l gama g y por s después por gama l gama g al cuadrado la exponencial en vez de 2 4 y va subiendo entonces el exponente de acá de 2 en 2 y el de 2 de acá va subiendo en 1 así que si hay una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de gama g gama l elevado a n y la exponencial es a la menos 2 gama l elevado a n solamente para las exponenciales que van a la derecha comproberlo cuando n vale 0 esto es un 1 cuando n vale 2 da esto al cuadrado cuando n vale 1 esto da gama g gama l ahí esta exponencial menos 2 gama l acá el p1 está acá y la exponencial está ahí ahora vamos a ver los términos que van a ser izquierda todos esos términos tienen factor común y a la gama x el primero de ellos tiene un gama l b1 perdón un gama l con esa otra exponencial vamos a ponerlo acá como factor común gama l dijimos y y a la menos 2 gama l ahí está y la sumatoria empieza así el primer término va multiplicado por 1 así que esto va desde n igual a 0 a infinito y que vamos agregando a medida que aumentan los rebotes viéndose a la izquierda ahí está ese ya está cubierto el siguiente tiene gama g gama l al cuadrado y esto incrementa gama l aparece un gama g el gama l incrementa en 1 y aparece 2 veces o sea este mismo exponencial de acá pero va elevado a 2 por lo tanto ponemos lo mismo que antes gama g gama l elevado a n y e a la menos 2 gama l elevado a n dando cuenta que gama g gama l se va incrementando de 1 en 1 fíjense gama l a la 1 gama g a la 0 gama l al cuadrado gama g a la 1 gama l al cubo gama g al cuadrado y la exponencial la menos con el gama chica aquí arriba va de 2 en 2 pero parte con 2 2, 4, 6 y ahí está lo bueno de esto es que tenemos la misma sumatoria a ambos lados así que también sale de esta expresión y nos va a quedar esto por la famosa sumatoria a infinito y esto elevado a n si a esto le llamamos a no sé si empiezan a notar una cierta similitud con la expresión que obtuvimos en el módulo anterior este comienzo es igual se dan cuenta y estas dos exponenciales son el numerador de la expresión que ya conocemos para soluciones generales o ecuación maestra para las tensiones así que nos falta nada más por ver que forma toma esta sumatoria y esta sumatoria es muy fácilmente es muy trivial es muy conocida es de la forma voy a hacerlo aquí esta sumatoria llamable S es 1 más A más A cuadrado etc si multiplicas ambos lados por A te queda S por A igual a A más A cuadrado más etc esta menos esta es de ser S de factor 1 menos A si tu agarras este le restas la otra ¿cierto? el único término que queda es el 1 por lo tanto la sumatoria es 1 partido por 1 menos A y esto quiere decir que esta sumatoria no es otra cosa que 1 dividido por 1 menos gamma L y es exponencial ya vio lo que da claro escribámoslo para que sea más evidente B sub G Z0 partido por Z0 más ZG por 1 menos A esto es A gamma L gamma G L a la menos 2 gamma L y el numerador L a la menos gamma X más gamma L L a la menos 2 gamma L y la gamma X y esto damas y caballeros es la ecuación maestra para las tensiones que dedujimos antes y lo lindo y el valor de toda esta explicación es que espero yo le ayude a reconstruir un poco la idea de estado estacionario con transiente aquí se pueden ver los transientes a medida que se vuelven estacionarios y cuando tengo a todos los sumo llevo a esta solución estacionaria y también uno puede dar una explicación al origen de este denominador este denominador es justamente la sumatoria la sumatoria que no es otra cosa que el efecto condensado de las infinitas reflexiones claro si yo si yo paro esta secuencia infinita de reflexiones porque para que haya infinitas reflexiones tengo que tener reflexiones acá y acá cualquiera de estos dos coeficientes que se haga cero yo corto esta saga infinita de reflexiones y el denominador deja de ser esto y pasa a ser uno claro si usted hace gama g igual a cero queda uno si gama l es cero también queda uno entonces necesitan que ambos coeficientes sean distintos de cero ambos coeficientes de reflexión para que tengamos esta infinita secuencia de rebotes y este misterioso denominador cuyo origen espero haya sido explicado en esta exposición gracias hasta luego